Doce! Si lo ve, si lo ve, si lo ve 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 Pero que está apuntando a una esquina No lo sé Si lo ve A todo Pablo, ¿cómo está? ¿Te ha cambiado la casa del año pasado ahora? No, es que fue el anterior Con razón Le dieron un minuto al grabar y me dieron un minuto. Le dieron un minuto al grabar y me dieron un minuto. Le dieron un minuto al grabar y me dieron un minuto al grabar y me dieron un minuto. Le dieron un minuto al grabar y me dieron un minuto. Le dieron un minuto al grabar y me dieron un minuto. Le dieron un minuto al grabar. Le dieron un minuto al grabar. Le dieron un minuto al grabar y me dieron un minuto. Le dieron un minuto al grabar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero Paco! 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 ¡No! ¡No! ¡Me da. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!